Binance Pay es uno de los servicios más impresionantes, completos, sencillos y seguros que ha puesto Binance a la disposición de todos nosotros los que somos usuarios de esta plataforma o de este exchange mejor. Para los que aún no conocen este servicio, cómo funciona, para qué sirve, lo pueden encontrar dentro de su exchange de Binance, ingresan en el menú de More y entran aquí donde dice Pay, Binance Pay. Ahí ustedes pueden entrar y revisar toda la información. El motivo principal de este video es contarles que para todos los que conocen y son seguidores del canal y han escuchado hablar del Snowball Bot, el Bot para hacer arbitraje cripto fiat de alta frecuencia, he logrado con el desarrollador del Bot darle un segundo aire, una segunda versión al licenciamiento de las 50 licencias vitalicias que él muy gentilmente ofreció al canal y a los suscriptores de Cryptonomy, de las cuales se han vendido hasta el momento 20 o 21, si no estoy mal, son 21, sí. Por lo tanto, quedan 29 licencias disponibles. El gran cuello de botella que ha tenido la compra del Snowball Bot no es que sea bueno o malo el producto, o el Bot, refiriéndome exactamente al algoritmo. El cuello de botella ha sido el medio de pago. Como se utilizaba un contrato inteligente para esto, muchos de los suscriptores que estaban interesados y que querían adquirir el Snowball Bot no lo hicieron por la complejidad de abrir el contrato, de utilizar el Smart Contract a través de la plataforma de PayBees, y se enredaron con esto y no quisieron hacer el proceso por la complejidad del mismo. En vista de esto, pues yo le dije al desarrollador si era posible utilizar a Binance Pay como medio de pago para adquirir la licencia. Y ya luego de estos días estar hablando y haciendo pruebas y revisando, ya esto es una realidad y es lo que quiero contarles en este corto video de hoy. Entonces, a través de Binance Pay, ya usted si quiere adquirir su licencia del Snowball Bot, lo puede hacer de esta manera. Entonces, ya para entrar en detalles, voy a mostrarles acá muy rápidamente. Y quise hacer esta presentación muy cortica, son cuatro slides para explicar la facilidad de este nuevo licenciamiento, o esta segunda fase de licenciamiento, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, entrando en materia, Binance Pay es un medio de pago supremamente seguro, sencillo, fácil, y a través de la cuenta que usted ya tiene con Binance, porque este Snowball Bot por ahora está orientado solo para trabajar con Binance. Entonces, eso fue lo que le propuse al desarrollador. Si vamos a trabajar solo con Binance, usemos Binance Pay para la compra y el pago de la licencia, de los tipos de licencia, y así le facilitamos la vida a los suscriptores del canal que quieren tener el Snowball Bot, pero que no lo habían hecho por la complejidad de los contratos inteligentes. Entonces, esta es una magnífica noticia para todas estas personas seguidoras del canal que me han escrito, hay posibilidades de volver a comprar el Snowball Bot, pero la licencia vitalicia en este video les respondo esa pregunta. Entonces, entrando en materia, Binance Pay nos permite generar un código como Merchant, o como Comerciante, para poder hacer compras de este tipo. Entonces, este código QR que les estoy compartiendo acá y que les dejo en la descripción del enlace, en la descripción del video el enlace para que lo puedan usar, también va a estar disponible en la página de venta del Snowball Bot para que lo puedan ver. Es tan sencillo como con su celular, escanea este QR Code, establece qué tipo de licencia quiere adquirir y hace su pago a través de Binance Pay. Una vez reporte el pago, me contacta por Telegram, por el canal de Telegram, y yo hago el empalme para la activación de la licencia que usted ha adquirido. Y es tan simple como eso. Entonces, ya dentro de la página o el portal del Snowball Bot, que se los comparto acá para que ustedes lo vean, esta es SnowballBot.com, usted entra acá en el menú de comprar y ahí escoge el tipo de licencia que quiere adquirir. Hago una acotación, la licencia vitalicia no está disponible a través de este portal, porque es sólo para la comunidad de Cryptonom. Quedan 29 licencias, ya voy a enfatizar en eso. Las licencias que están disponibles a través del portal son un mes, 30 dólares, hasta el 31 de octubre. Seis meses, 150 dólares, hasta el 31 de octubre. Y un año, 300 dólares, hasta el 31 de octubre. Después del 31 de octubre, estos son los precios que van a quedar para siempre. Por ejemplo, 50 dólares el mes, 250 dólares, 6 meses, desencuenta que lo que vale una licencia vitalicia es lo que usted paga por 6 meses. Y la licencia anual, que cuesta 500 dólares. Entonces, con lo que usted paga una licencia anual, pagaría dos licencias vitalicias, para que lo tengan muy presente. Entonces, listo, una vez que usted elige qué tipo de licencia quiere adquirir, vamos a poner que el que no conoce el Snowball Body lo quiere probar. Invierte 30 dólares y se va al carro a comprar. Y aquí, cuando vaya a comprar, también se puede pagar con PayPal, pero este video está orientado única y exclusivamente a Binance Pay. Como lo ven aquí, ya está disponible. Usted diligencia sus datos, coloca su información, entra aquí en Binance Pay y procede a pagar. Entonces, ya con este paso le queda mucho más sencillo a un usuario normal, que no se quiere enredar con contratos inteligentes, con billeteras, etc. Y aquí, como se cargaron dos licencias, me muestra 60 dólares, pero es tan simple como corregir eso y ya. Entonces, esta es la forma en que usted puede usar este medio de pago, sencillo, seguro, fácil, y que ya si usted es usuario de Binance, pues lo va a poder hacer muy fácil. Para pagar a través de Binance Pay, usted debe pasar de su wallet o de su billetera Spot, los 30, los, la cantidad que vaya a pagar, la pasa a su billetera, voy a mostrárselos aquí, usted debe pasar a su billetera, a la Funding Wallet, lo que vaya a pagar desde Binance Pay. Es lo único que debe tener en cuenta usted como usuario de Binance, que desde su Spot Wallet debe cargar dinero a su Funding Wallet, como si fuera a hacer una transacción P2P, exactamente igual. Entonces, aquí entra y transfiere de su Spot Wallet a su Funding Wallet, y ahí ya puede hacer el pago sin ningún problema utilizando la Binance Pay. Entonces, una vez que hace eso, ya simplemente identifica qué tipo de licencia quiere adquirir, como se los decía hace un momento, hasta el 31 de octubre, 30 dólares un mes, 150 dólares seis meses, y 300 dólares un año. Luego va a cambiar, entonces, para que lo tengan presente, después del 31 de octubre, los precios son 50 dólares un mes, 250 dólares seis meses, y 500 dólares la licencia anual. Entonces, esto es una información exclusiva para la comunidad de Cryptonomy. Solo a través del canal de Telegram de Cryptonomy van a poder adquirir las 29 licencias vitalicias que quedan por 250 dólares. Logré con el desarrollador del Snowball Bot que no me pusiera un límite de tiempo porque para mí lo importante es que 50 suscriptores del canal se queden con estas licencias vitalicias. Ya hay 21 suscriptores, para estos suscriptores que me han estado preguntando en estos últimos días por la licencia vitalicia del Snowball Bot, que han comprado la licencia de 30 dólares para probarla, ya hay varios que han hecho eso muy, pues es entendible, totalmente entendible, usan la licencia de 30 dólares por un mes, validan el funcionamiento, ya hay dos de ellos, recuerden que estamos en 19 licencias, ya hay dos de ellos que usaron esta estrategia, compraron la licencia por un mes de 30 dólares, la probaron y al ver el desarrollo, el funcionamiento, los resultados, compraron su licencia vitalicia. Entonces, esa es una estrategia que puede usar. Si usted hoy llega por primera vez al canal y no conoce qué es el Snowball Bot, cómo funciona, si vale la pena invertir de una sola vez 250 dólares, pues compra la licencia por un mes, lo prueba, valida su funcionamiento y si al final de ese mes usted se da cuenta que realmente vale la pena, pues hace su inversión de 250 para obtener una de las licencias vitalicias, que ya no vamos a tener límite de tiempo. ¿Cuál es el límite aquí? Pues que se cumplan, se vendan las 50 licencias. Entonces, solo hay 29 disponibles, yo les estaré manteniendo el dato a medida que se vayan vendiendo estas licencias. Yo sé que usando Binance Pay esto se va a mover ahora sí, muy serio, muy rápido, lo que no pudimos hacer con los contratos inteligentes por la complejidad. Entonces, nada, esto es todo lo que quería contarles en este corto video. Voy a mostrarles muy rápidamente para los que me han preguntado, oiga, pero usted no volvió a hablar del Snowball Bot, ¿qué pasó? Sí, lo detuve por el mes de julio y el mes de agosto. Realmente el mercado ha estado horrible, ustedes lo han visto, no es algo que yo tenga que contarles. El mercado ha estado totalmente complicado y detuve el bot para evitar los costos del BPS en el mes de julio y el mes de agosto. Aquí les puedo mostrar que lo reactivé hace apenas 278 horas, como lo pueden ver acá, 278 horas. Estoy acumulando fracciones de Bitcoin, como ha sido mi propósito siempre, usando estas monedas. Estas monedas las escogí por el volumen cada 24 horas, y no solo eso, sino que sean monedas fuertes. Que ustedes miran los datos dentro de cada uno de estos proyectos y que sean proyectos serios, que lleven tiempo. Entonces, si usted aquí no va a ver un proyecto que esté jugando, que esté empezando, que esté fluctuando, que sea extremadamente volátil, me quedé con estas 26 criptos que las conozco desde hace 7 años. Son proyectos serios, contundentes, con muy buenos números, con buenos desarrollos tecnológicos, con market caps sólidos, con volúmen de negociación de 24 horas muy fuertes. Entonces, con estos me quedé. El bot ha hecho 13 operaciones. Lo tengo corriendo en high frequency, el modo high frequency para no quedarme atorado de pronto con una moneda que pase en un día. Pero, como les repito, eligiendo bien los coins con los que uno va a trabajar, no tiene problemas de quedarse atorado con una moneda que compró y de pronto se desplomó y quedó uno ahí atorado o encarcelado con esa moneda por una semana o dos semanas, como puede pasar, si yo cojo una moneda extremadamente volátil y hay una caída fuerte, pues el bot va a esperar a que haya un movimiento alcista para poder salir de ella sin entrar o incurrir en una pérdida. Recuerden que una pérdida sólo se constituye o se materializa cuando uno vende. Entonces, si usted deja al bot que haga lo que tiene que hacer, él en automático lo va a hacer. Aquí les estoy compartiendo las estadísticas. 13 eventos completados con un retorno sobre la inversión de un 0.21% con un promedio de profit por operación completada de 0.337% y lleva 278 horas ejecutándose. Entonces, nada, esto es todo lo que quería compartirles para los que me han preguntado cómo va el Snowball Bot. Ahí está la información. En la comunidad del canal de YouTube también he estado posteando los resultados para los que los quieren ver. Entonces, esto es todo lo que quería compartirles en este corto video. Los dejo hasta aquí. Espero que los que están interesados y han venido revisando el funcionamiento del Snowball Bot para hacer criptoarbitraje triangular de alta frecuencia, recuerden que sólo hay dos bots que hacen eso. Que es el Arby Bot y el Snowball Bot. Y entre el Arby Bot y el Snowball Bot en escenarios de prueba que he hecho con los mismos pares, el mismo capital de trabajo, el mismo VPS, el Snowball Bot tiene muchísimos mejores resultados que el Arby Bot. Entonces, recuerden que el arbitraje, criptofía, triangular de alta frecuencia, sólo se puede hacer con estos dos bots. Entonces, ya si usted tiene claro esto y quiere revisar, pues le comparto en el canal. Sólo he hablado del Arby Bot y del Snowball Bot. Y las pruebas que hice poniéndolos con las mismas condiciones, los mismos pares, el mismo capital, el mismo VPS, todo exactamente igual, de lejos el Snowball Bot tiene mejor desempeño que el Arby Bot. El Arby Bot, pues, también tiene la gran ventaja que permite trabajar con cinco exchanges diferentes. Con el Snowball Bot sólo se puede trabajar en Binance por ahora. El desarrollador está metiéndole fuerte el trabajo para ver si se puede utilizar otros exchanges. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!